El delantero Luis Suárez fue suspendido por nueve partidos por la FIFA, después de haber sido encontrado culpable de morder al defensor italiano Giorgio Chiellini. La sanción fue comunicada este mediodía por la vocera de la FIFA Delia Fischer en Río de Janeiro. En el caso relacionado con Luis Suárez de Uruguay, siguiendo un incidente que ocurrió durante el FIFA World Cup entre Italia y Uruguay, jugado el 24 de junio de 2014. El jugador Luis Suárez fue solicitado pagar un fin en la cantidad de 100.000 amigos de sucesos. También intervino en la sesión informativa de la FIFA el ex delantero brasileño Ronaldo, quien dijo que el fútbol tiene que ser visto para tomar medidas enérgicas contra el mal comportamiento. Nosotros tenemos que usar el fútbol para el bien, no podemos usar el fútbol para el mal. Ya hay mucha cosa errada en el mundo. El fútbol es una de las cosas que da credibilidad, da alegría, emoción para el pueblo. Entonces, el fútbol tiene que mantener esa línea de respeto. Las personas tienen que pagar por lo que hacen. Y el fútbol tiene que mantener esa credibilidad. En Uruguay, la noticia sacudió al público en general, que lamentó la pérdida temporal de su mejor jugador y consideró que la sanción es exagerada. Lo mataron civilmente porque lo quitaron prácticamente de la vida, que es su vida, lo sacaron del fútbol. A mí me pareció mal porque, bueno, todos los jugadores dentro de la cancha siempre tenían relaciones de este tipo. La de Suárez fue más notoria porque lo mordió fuego con los dientes, pero, bueno, me imagino que esas reacciones de la gente las tienen todas. Los vemos todos y la sanción tendría que haber para todo el mundo. La verdad me parece injusta totalmente. El problema es que es un buen jugador y la idea es que Uruguay no siga pasando para complicarles la vida. Entonces, me parece que ya están ensañados con él. Y, bueno, estamos todos desconformes, tristes. Y, bueno, ahora hay que aceptarlo porque no queda otra. El Mundial ya un tiempo se termina y él no va a poder jugar. Y todavía lo sacan de la concentración, no puede estar con sus compañeros. Totalmente injusto y demasiado duro. La FIFA, Blatter un delincuente. Pero, ¿sabés qué? Delincuentes. Son los asesinos criminales. Y Blatter no tendría que entrar a los estadios, hermano.